Mientras se inicia la producción en serie del caza ruso de quinta generación, sukoi 57 y la fuerza aérea rusa se prepara para recibir y poner en servicio sus primeros cazas de quinta generación, el desarrollo de una nueva generación de aviones de combate, ya ha comenzado. Se trata del misterioso interceptor de sexta generación MiG-41, que será sucesor del poderoso interceptor MiG-31 y está siendo diseñado para superarlo en cada aspecto imaginable. Y es por ello que en este video, te hablaremos del PAKDP o MiG-41, el proyecto ruso para construir un interceptor de sexta generación, que promete superar a cualquier otro caza conocido. A lo largo de la última década, la federación de Rusia ha invertido ingentes cantidades de recursos en la modernización de sus fuerzas armadas y en desarrollar nuevas armas, que por primera vez desde la caída de la Unión Soviética, es posible asegurar que son nuevos diseños y realmente innovadores. Siendo que tras el letargo de los años 90 y los 2000, en los que Rusia se limitaba a mejorar las plataformas heredadas de la Unión Soviética, finalmente se han impulsado nuevos diseños, como lo es el caza de quinta generación sukoi 57, que rompe con la herencia y diseño heredado del sukoi 27 y sus múltiples derivados, para dar origen a algo totalmente nuevo. Sin embargo, para mantenerse a la vanguardia tecnológica, no basta con desarrollar un caza de quinta generación, y es por ello que para competir con las propuestas europeas y estadounidenses, Rusia ha optado por el desarrollo de un caza de sexta generación, una aeronave que no solo sería más tecnológicamente avanzada que los cazas actuales, sino que también promete emplear una nueva generación de armas y ofrecer un rendimiento simplemente inigualable, permitiéndole jubilar al legendario MiG-31. De hecho, el MiG-41 PAG-DP, ha sido diseñado como un interceptor furtivo de sexta generación, concebido para reemplazar al MiG-31, en cuanto este llegue al final de su vida útil, hacia mediados de la década de 2030. Siendo que tras ser anunciado en el año 2016, en el 2018, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que tras evaluar posibles diseños, habrían optado por la propuesta de Mikoyan, comenzando un periodo de investigación y desarrollo, con el objetivo de establecer un diseño base, hacia el año 2020 o 2021, y tener un prototipo funcional, antes de 2027. Con una fase de pruebas prevista entre 2028 y 2030, para finalmente introducirlo a la Fuerza Aérea Rusa, en cantidades significativas, hacia el año 2035. Un calendario optimista, pero hasta cierto punto realista, que de cumplirse pondría a Rusia de nuevo a la vanguardia en términos de aviación militar, adelantándose a la introducción de los casas europeos de sexta generación, Tempest y FCAS, que pretenden entrar en servicio en la década de 2040. Y si bien los detalles del futuro MiG-41 son escasos, sabemos por declaraciones del director general de Mikoyan, y la Tarasenko, que el próximo casa de sexta generación ruso, tomaría como base el diseño de alto rendimiento del MiG-31, pero lo combinaría con las características avanzadas del Sukhoi 57. Para su construcción se tiene previsto el desarrollo de nuevos motores basándose en el recientemente desarrollado IZELY-30 del Sukhoi 57, y se añadiría algún sistema de bypass similar al usado en el SR-71 Black Bear para optimizar su rendimiento sobre Mach 3. De hecho, el actual MiG-31 es capaz de alcanzar velocidades de hasta 3.000 km por hora, o Mach 2.83 a gran altitud, por lo que de acuerdo con funcionarios rusos, el MiG-41 estaría diseñado para operar a velocidades de entre Mach 4 y Mach 4.5, o entre 4.900 y 5.500 km por hora. Por supuesto, a estas velocidades el uso de titanio y aleaciones de carbono es algo obligatorio, por lo que si bien Rusia ya tiene una vasta experiencia trabajando con titanio, aún no queda muy claro cuál sería el costo final de un caza como el MiG-41. Asimismo, el director general de Mikoyan, Ilya Tarasenko, insinuó que el MiG-31 tendría un espectacular techo de servicio de 100 km sobre el nivel del mar, por lo que sería el primer caza capaz de operar en el espacio. Sin embargo, fuentes más conservadoras apuntan a un techo de servicio de 45.000 metros, que seguiría siendo bastante impresionante. Asimismo, el director general de Mikoyan ha declarado que el MiG-41 contará con armas de energía dirigida o lásers, pero también contará con misiles hipersónicos derivados del R-37M recientemente probado en el Sukhoi 57, aunque también podrá portar misiles totalmente nuevos aún en desarrollo. Y tomando en cuenta las increíbles fuerzas a las que podría estar sometida la aeronave y su piloto, se ha dado a conocer que se ha planeado desarrollar en paralelo una versión no tripulada y teledirigida, que no se verá limitada por la resistencia de un piloto humano. Siendo que en cuanto a los posibles usos del MiG-41, primero se ha planteado usarlo como un interceptor, capaz de derribar cualquier caza o bombardero que ingrese a espacio aéreo ruso. Sin embargo, también se ha planteado emplearlo como el primer interceptor de misiles hipersónicos, por lo que se ha iniciado el desarrollo de nuevos misiles para tal efecto. Pero tal vez la mayor pregunta acerca del MiG-41, es si realmente será capaz de cumplir con su ambicioso cronograma, y si será capaz de ofrecer todo el rendimiento y capacidades que ha prometido. Pero esas respuestas solo las tendremos, dentro de 6 o incluso 10 años más. Pero mientras tanto, ha llegado el momento de que tu opines, y de que comentes si crees que el MiG-41, realmente logrará devolver la supremacía aérea a Rusia. Y si te gusto el video o te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, y si ya lo estas, a darle like y compartir el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!